Oportunidad para el equipo del Puebla. Se mete en 5 de la franja, viene el cobro, va el manchón, penal de cabeza, saca la defensa, el balón que se queda flotando ahí en la frontal, intenta la máquina salir al contragolpe, mejor Tristan Jaimesan, que cuidado que estaba quedando mal parado. Aquí viene el Toro Fernández ganando esta pelota, viene el recorrido del central, el Toro que gana, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cruz Azul! Aparece Gabriel Fernández en una pelota que no puede cortar el Puebla, le cayó al 9 al delantero que entró finalmente para eso, para hacer este tranco largo, le metió toda la potencia, todas sus virtudes a plenitud, aprovechó finalmente la corpulencia, no lo pudieron tirar y finalmente vino con este cobro cruzado prácticamente para sacar del partido a Juan Pablo Gómez y de esta forma la máquina ya lo está ganando, 1 por 0 se agregan 4, 4 minutos se van a agregar, mi estimado Cristian Martínez. Sí, ahí observamos en la imagen a Toro Fernández saludando a Vicente Sánchez y bueno regresa prácticamente a las canchas, enhorabuena por él, vistió la playera del equipo de FC Juárez y creo que los mejores minutos con el equipo de los Pumas, de ahí le echan el ojo y bueno que hay prácticamente con el equipo. Gracias por ver el video.